Bueno pues ya es oficial, ya se puede decir que es oficial esa fecha oficial de lanzamiento para Xbox One S que confirma su fecha de lanzamiento para el próximo 2 de agosto así lo ha desvelado la compañía Microsoft ha desvelado que Xbox One S, su nuevo modelo Xbox One se va a lanzar el próximo día 2 de agosto y es algo de lo que además ya se ha hablado en diferentes medios se ha adelantado gracias a filtraciones en algunas tiendas pero que en esta ocasión, muy importante, se confirma de manera oficial esto ya no hay que cogerlo con pinzas, es información 100% oficial hablamos de un lanzamiento mundial, eso sí, limitado al modelo de 2 terabytes en su momento, desde diferentes medios se informaba del lanzamiento en primer lugar de la versión de 2 teras de Xbox One S por 399 euros en nuestro país y también en otros, algo que ha vuelto a ratificar Microsoft con el anuncio oficial a nivel mundial países como, bueno, un sinfín de países, la verdad, una lista enorme la van a recibir también en primer lugar esta versión de 2 teras para a posteriori desembarcar en otros lugares y mercados Xbox One S en principio únicamente se comercializará en esta versión de 2 teras a la que en un futuro se van a sumar modelos de 1 tera y 500 gigas de capacidad de disco duro hay que decir que hace unos días se filtraba esa edición especial con motivo de Gears of War 4, un modelo impresionante la verdad así que bueno chicos y chicas, muchos dicen ¿y qué tiene de diferente esta Xbox One S? bueno, pues es un 40% más pequeña que el modelo actual de serie tiene ese disco de 2 terabytes, vale, en la primera que se va a comercializar tendrá soporte para vídeo 4K, imagen HDR de alto rango dinámico tanto para videojuegos como películas y vídeos y Blu-ray y alta definición ya que va a incorporar un nuevo lector óptico y capacidad para reproducir películas de alta resolución en streaming además tiene ese color blanco, la verdad es que mola bastante y se va a poder poner en vertical gracias a un stand su mando ha sido revisado y tiene ahora textura de agarre y una mayor precisión y alcance mediante la tecnología Bluetooth así que chicos y chicas, este es el momento de haceros con la Xbox One S el próximo 2 de agosto, no os la podéis perder seguro que cada día apoyas este canal con tu like y compartir, todo es más fácil